Que la paz del Señor sea con ustedes, may the peace of God be with you, bienvenidos a la roca, welcome to la roca, el Señor nos trajo para que aprendamos y conozcamos cosas nuevas de él, the Lord has brought us here to learn new things about him, vamos a ponernos de pie y vamos a estar abiertos a la palabra de Dios, let's stand up and be open to God's word, oremos, de los pregues, amado Señor, cuantas gracias te damos porque tú estás entre nosotros, Lord we give you thanks because you are among us, Padre en el nombre de Jesús dedicarnos este culto a tu presencia, Lord in the name of Jesus we just concentrate this worship service to your presence y oramos que tu Señor nos hable a cada uno de nosotros and we pray God that may you speak to each of us y a través de eso transformes nuestras vidas and through that God may you transform our lives, es en el nombre del Señor Jesucristo todopoderoso que oramos, it's in the name of our powerful Lord Jesus Christ that we pray, amén, la palabra de nuestro Dios dice, the Lord says, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, oremos, let's pray, Lord we give you thanks for the opportunity to gather together and we present this offering to you, gracias Señor porque nos permite reunirnos y tener esta ofrenda que presentamos ante ti, may it be used for your glory, que sea usada para tu gloria, en el nombre de Jesús oramos, in the name of Jesus we pray, amén, vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios, let's stand for the reading of the scripture, esto se encuentra en el evangelio de Mateo, en el evangelio de costa de los magios, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenar la muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, por fin se presentaron dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, no vas a responder, que significan estas denuncias en tu contra, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante, verán ustedes al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del todo poderoso y viniendo en las nubes del cielo, the chief priest and the whole sanctuary were looking for false evidence against Jesus so that they could put him into death, but they did not find any, though many false witnesses came forward, finally two came forward and declared, this fellow said I am able to destroy the temple of God and rebuild it in three days, the high priest stood up and said to Jesus, are you not going to answer, what is this testimony that these men are bringing against you, but Jesus remained silent, the high priest said to him, I charge you under oath by the living God, that is if you are the Messiah, the Son of God, you have said so, Jesus replied, but I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the mighty one and coming on the glass of heaven. Esta es la palabra de Dios, this is the word of the Lord. Oremos, let's pray. Señor, oramos que tu mensaje venga a nuestros corazones. Lord, we pray that may your message will come to our hearts. Y gracias Dios por la forma en que tú nos das vida nueva. And Lord, thank you for the ways you give us a new life. En el nombre de Jesús oramos, in the name of Jesus we pray. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, hemos estado estudiando el evangelio de Mateo. We have been learning about the gospel of Matthew. Hemos visto que cada evangelio tiene un énfasis específico de la vida de Jesús. Each of the gospel has a specific énfasis on the life of Jesus. Y vemos que en Mateo el énfasis es de Jesús como maestro. Pero lo que aprendemos es que en Mateo el énfasis es de Jesús como maestro. Vemos como Jesús constantemente está en una actitud de enseñar. Jesús es constantemente en una actitud de enseñar. Miren, una cosa importante también en Mateo. Son de tarizos son muy importantes en Mateo. Es que, acuérdense que tiene divisiones como en cuadros. He has divisions like if they were in squares. Esas divisiones representan también lo que es la Torah. But those divisions are representing is also the Torah. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra antes? How many of you have heard the word Torah before? ¿Qué es el Torah? ¿Cuál es el Torah? ¿Cuáles son los primeros cinco libros de la Biblia? The first five books of the Bible. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Numbers and Deuteronomio. Esa es la Torah. That's the Torah. Por eso hay cinco secciones. That's why there are five sections. Ya las pueden ver. You guys can see it over there. Y hemos hablado en diferentes formas de cada una de ellas. We have been talking about each one in different ways. Y esto es lo que hemos aprendido. This is what we have learned. Hemos aprendido de lo que es el Imperio del Cielo. We have learned about the Empire of Heaven. La palabra Imperio, tal vez la conocemos por Star Wars. Maybe we have to understand Empire because of Star Wars. Pero aprendemos que el Imperio del Cielo o el Reino del Cielo, we have learned that the Kingdom of Heaven es uno que nos ilumina, it ignites us, nos guía y guía. Es personal, es personal. Aunque es un reino enorme, tiene esa big kingdom, en cada uno de nosotros hace una transformación. Y each of us makes a transformation. Y también aprendimos que no lo podemos controlar. We learned that we cannot control it. Como la semilla de mostaza. Like the monster seed, que crece para ser un arbusto que lo encuentras en todos lados. That you, and when a monster seed grows, it becomes this big bush that is all over the place and you cannot get rid of it. No lo puedes matar. Así es el Reino de los Cielos. Pero también nosotros cambiamos como miembros de ese reino. We also change as members of that kingdom. Porque somos Macarios. We become Macarios. ¿Se acuerda qué significa esa palabra en griego? Do you remember what does it mean in griego? Macarios es de las Bienaventurances. That's from the Beatitudes. Significa bendecido. It means blessed. No somos bendecidos para aprender a ver con los ojos de Jesús. We are blessed. So our way of thinking changes. And we learn to see with the hands of Jesus. Vemos la vida distinto. We see life different. Como cuando uno dice, antes de que era yo mamá, veía las cosas de una forma diferente. Cuando me hice mamá, aprendí a ver las cosas de una forma diferente. It happens to us when we say, before I was a parent, I saw life different. When I became a parent, my life changed. I saw things different. ¿Verdad? Entonces eso. También aprendemos que nosotros tenemos que aprender a comprometernos a creer. We also learn how we need to learn to commit to believe. Eso es lo que le llamamos como cristianos. Aprendemos a dar pasos de fe. We learn to do what we call as Christians steps for faith. Estos son difíciles. Those son difíciles. Solamente pueden pasar a través del poder de Dios. They can happen just to God's power. Y a veces Dios nos pone en situaciones donde tenemos que crecer. God's sometimes puts us in situations where we need to grow. Y nos hace decir, no ves nada, pero tienes que caminar para allá y confía en mí. That will be times when God tells us. You can see anything, but you need to trust me and walk in that way. ¿A cuántos nos ha pasado? How many of us did I walk through that? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, es como si fuera un edredón. Es como un edredón. En donde vemos como Dios va tomando todos estos diseños para demostrarnos sus enseñanzas. Es como si Dios usa un edredón para que podamos ver cómo ha diseñado nuestra vida de diferentes maneras. Ahora, hay algo especial que vamos a aprender hoy a través de la pasión de Cristo. Hay algo muy especial que podemos aprender a través de la pasión de Cristo. Y es el aprender a estar para vos en algo sólido. Es to learn to stand firm in something that is solid. Hermanos, algo está sucediendo en nuestra iglesia. Something special is happening in this church. A este punto, hermanos, si esta iglesia desaparece, la comunidad se va a dar cuenta. At this point, if this church disappears, the community will know it's it. Y eso es un problema excelente. And that's an excellent problem.